hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy lección 41 del curso de word 2019 desde cero bien en tutoriales anteriores vimos cómo hacer índices de diferentes maneras y hoy vamos a hacer un índice pero con hiper vínculos o sea lo quiero decir es que cuando pinchemos en esa parte del índice nos llevará a otra parte del documento mediante un hiper vínculo y una opción que se llama marcador bien vamos a ver cómo se hace eso bien aquí tenemos un documento en blanco y lo que yo voy a hacer es generar un texto voy a hacer un texto bastante grande entonces lo que voy a hacer es generar como he hecho otras veces así vamos a suponer que le digo que quiero 50 párrafos de por ejemplo 10 líneas bien ahí ya tengo pues me habrá hecho más o menos me ha hecho 200 y pico páginas según esto bien y entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a mandar esta parte para abajo para empezar a hacer el índice en la primera página bien primero tengo que marcar dónde va a ir el índice vamos a suponer que yo quiero que cuando yo pinche aquí en algo que yo voy a poner pues yo que se va a suponer que pongo capítulo 1 y que yo quiero que me lleve ahí está yo quiero que me lleve a un poco más grande para que se vea a una parte del texto entonces yo me voy a ir a esta parte del texto a ir a lanzarme da igual vamos a suponer que es aquí y lo que voy a hacer es insertar un marcador lo tengo menú insertar y luego marcador y aquí le tengo que poner el nombre del marcador creo recordar que los marcadores tienen que ser letras números no deja efectivamente este le voy a llamar a oa uno eso sí me deja le digo agregar y entonces aunque yo no lo vea y hay un marcador bien vuelvo al principio seleccionó aquí y le voy a decir voy a seleccionar así el texto y le voy a decir que aquí ahora quiero insertar un hiper vínculo y al insertar el vínculo que lo tengo aquí me va a dar una opción que es marcador aquí yo le digo vale quiero que vaya al a uno le doy a aceptar y le doy a aceptar y ahora cuando pinchemos aquí recuerden que para pinchar un hiper vínculo directamente no nos deja tenemos que hacer control y clic automáticamente me lleva a esa zona del texto entonces es una zona muy cómoda una manera muy cómoda de hacerlo voy a hacer otro y otro otro marcador vamos a suponer que lo voy a poner por aquí entonces pincho aquí inserto marcador pongo por ejemplo a 2 y le digo agregar bien y vamos a poner otro texto arriba vamos a ir al principio del texto y vamos a poner aquí capítulo 2 por ejemplo o lo que queramos bien lo selecciono como he hecho antes inserto al hiper vínculo o vínculo como ponga aquí otro marcador y en este caso cojo el segundo le doy a aceptar y le de bien y si ahora clico pues como ven ya me lleva a la otra zona del texto que yo había seleccionado entonces así yo puedo hacer todos los que quieran y la ventaja respecto a un índice normal es que me lleva ese punto de dentro del documento y sobre todo si tiene muchas páginas pues nos va a ser muy cómodos podemos hacer todos los marcadores que queramos y aprovechamos esta opción como ven no tiene problema porque hasta ahora igual sólo habíamos visto cómo insertar hiper vínculos normales que nos llevarán a una página web oa otro documento pero en este caso nos lleva a una parte de este documento muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es así me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de mi informática la guardia de bm photoshop es arte y cursoriales cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo